Uno de los tales más esperados de los últimos tiempos es este Galaxy Tab de 10.1 pulgadas, que en España comienza a distribuir en exclusiva a Vodafone durante los primeros tres meses y después ampliará el mercado libre. Es un tablet bastante interesante porque por una parte aumenta el tamaño de pantalla del original hasta la 10.1 pulgadas, de 1.280 x 800 puntos de resolución. Y ha montado un Android 3.0 totalmente funcional. Es un equipo muy potente, está basado en un chipset NVIDIA Tegra 2 con CPU de ARM de 1 GHz y doble núcleo. Y en este caso este modelo concreto trae 16 GB de capacidad y 1 GB de memoria RAM. Además Vodafone, en principio, mientras dure su exclusividad lo entrega bloqueado para sus servicios, pero también lo entrega con una amplia dotación de software. Incluye, por ejemplo, el Quick Office para poder manejar documentos de Word, Excel y PowerPoint. Es un tablet muy interesante porque por una parte es bastante ligero, aunque al mismo tiempo esa ligereza se debe a que la carcasa trasera es íntegramente plástica y el chasis no es excesivamente robusto. Eso sí, como decimos, es un tablet ligero bastante portátil y permite navegar por internet, leer libros y hacer todo tipo de operaciones con bastante comodidad. La pantalla es de tipo capacitiva, ofrece una calidad bastante buena, de hecho también tiene una buena luminosidad. Y a nivel de respuesta, de velocidad de respuesta, estaría un poco en el nivel de gama alta de este tipo de equipos. Otro de sus puntos fuertes también, que lo diferencia de la competencia más directa como podría ser el iPad, es la cámara integrada del 8MP con flash LED, que ofrece una calidad bastante buena y que nos permite hacer capturas con tanto de vídeo como de foto en altars. Este nuevo Galaxy monta un procesador de doble núcleo, la verdad es que nos ha sorprendido porque permite manejarnos por las aplicaciones prácticamente como un ordenador actual. A nivel de conexiones, el Galaxy Tab básicamente se reduce a este conector físicamente idéntico al del iPad, aunque a nivel eléctrico no tiene nada que ver, a través del cual podemos sincronizar con el PC, también podemos hacer una conexión a la televisión por HDMI con un adaptador y que realmente nos permite mucho más. También tenemos la conexión de auriculares de audio y a diferencia de otros modelos que últimamente se han presentado, no incluye ranura de expansión para tarjetas de memoria, con lo cual nos vemos limitados a los 16 GB en este caso que monta el modelo que hemos probado. Nos ha gustado también un detalle bastante curioso y es el sistema de altavoces estéreo, que en este caso, a diferencia de otros modelos que lo sitúan en la parte trasera, el Tab lo coloca en ambos laterales. Esto es bueno y es malo, por una parte es bueno porque aunque tengamos el Tablet apoyado en la mesa o encima de las piernas vamos a oír sonido con buena calidad, pero si sujetamos el Tablet con ambas manos estaremos tapando la seguridad del sonido. Podemos ejecutar aplicaciones de productividad afimática, podemos disfrutar de juegos, podemos navegar por Internet y hacer todo tipo de tareas sin ningún problema. Incluye Wi-Fi N de serie y en este caso este modelo también incluye conectividad 3G-HSDPA a 21 Mbps. También es interesante tomar nota de la batería, en este caso está ofreciendo una autonomía de entorno a las 8-10 horas, también depende un poco del uso que le demos, pero por nuestra experiencia la verdad es que permite manejarse todo el día prácticamente, o sea, haciendo uso de internet, GPS y demás sin demasiados problemas. Entre los detalles que más nos han gustado del Galaxy Tab 10.1 pulgadas está su capacidad de proceso, su nueva RAM y el nuevo sistema Android 3.0 que han montado y que es el Zoom, en esta versión concretamente ha equipado bastante bien, porque se espera que en la siguiente, la versión libre, es la mejor preparada. En la parte negativa nos encontramos con una, básicamente nos encontramos en una carcasa un poco externa que nos ha parecido quizá demasiado plástico para el equipo que nos esperábamos, aunque a cambio tenemos eso sí una mayor ligereza. El precio son 499 euros, a través de Vodafone, en este caso, y sin contratar ningún tipo de tarifa, aunque si nos acogemos a uno de los planes que está ofreciendo la compañía, podemos reducir el coste hasta en un 50% e incluso menos, eso sí, ligado a permanencia.